Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la nubisla Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Contigo a mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a rodar tu sueño en la almohada Y vuelvo poco a poco el silencio junto a abecedario Y no me calla en mil pedazos Y no me calla por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides Y no 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 olvides Hasta que me olvides Hasta que te olvides Voy a continuar copiando mi cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y el lado de hacer Hasta que te olvides Voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que te olvides Hasta que te olvides Y me rompa mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que te olvides Hasta que te olvides Hasta que te olvides Hasta que te olvides Voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que te olvides Hasta que te olvides Y me rompa mil pedazos